Ahora sí, información, don Extremi Rodríguez tiene la noticia, señores, así que usted se roba el show de MTF. Bueno, primero que todo, hablamos de millonarios, hay un lateral izquierdo que se le termina el contrato en diciembre y aún no ha habido la primera reunión para hablar de renovación. O sea, no hay intención de renovación. ¿Quién? Hablamos de Bertel, Omar Bertel. Mal. Omar Bertel. Me parece mal. ¿Te parece malo? ¿Malo? No, me parece mal de millonarios no renovar a Bertel. Ah, ya, listo. Mal la decisión de millonarios. Entonces, a él se le termina el contrato en diciembre, no hay todavía reuniones para renovación. En millonarios me cuentan que todavía están analizando si renuevan o no al lateral, que es campeón de tres títulos, y no estoy mal, con millonarios, Superliga, Liga y Copa, y un hombre que le dio una mano importante por la banda izquierda, mientras que estuvo bien. Obviamente viene a recuperarse una lesión difícil. Hablamos de Omar Bertel. Así que, hincha de millonarios, no se sorprenda si en el 2025 Omar Bertel ya no se viste de azul. ¿Cuántos años tiene Bertel? Ya le digo. Está la gente preocupada por su celular. ¿Y quiénes son los emergentes de Bertel? Eduardo se puso la gorra y a Eduardo se les perdió el celular. Respetenla. 28 años. Es que yo le iba a dar mi celular al tóxico en esa gorra. Sí, los que ahora están diciendo... Por favor, no me robe. Y a Eduardo con esa gorra y sentí que se me perdió el celular. Bueno, tiene 28 años. ¿En algún momento? ¿En qué 8 años? Digo, a mí Bertel me parece buenísimo. No, Edu, 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 le cuento esto. Ojo, tómelo como suena. No se pongan a sacar conjeturas. Hace más de un año, el nombre de Omar Bertel sonó en Barranquilla. Hace más de un año. Hace más de un año. Sonó en Barranquilla, era un nombre que interesaba, porque había la posibilidad de que... El tema es que viene de una gran lesión. El tema es que viene de una gran lesión, Bertel. ¿Sabe cuál es el lateral izquierdo? El izquierdo porque yo le voy a decir del derecho. No, el lateral izquierdo que quiere Junior, que está pensando llevar, para la próxima temporada, Junior, es Juan Pablo Patiño, del Once Caldas. ¡Epa! Bueno, ¿eh? Buen jugador. Sí, buen jugador. ¿Quién no viene a enfrentar a Fortaleza? El 2024 ha sido el año, desde mi perspectiva, para mí, de tanto Patiño como Cuesta. Porque Cuesta también lo ha hecho bien, en el Once Caldas. Bueno. Y Carlos, ¿y...? Ya ha ido como tanteando como, hey, está buscando el lateral izquierdo, y Patiño le gusta Junior. Entonces, Bertel se iría. Ahora, Johnny. ¿Sirve? Pero el Medellín tiene el Eiser. Izquierdo. Ah, por izquierda no, por izquierda no tiene nada. Oye, a mí no me gusta a Foli. Por izquierda no tiene nada. No, digo, bueno, el caso es en la noticia. ¿Cuál es la otra noticia extremísima? ¿Por el derecho o izquierdo? Bueno. Izquierdo. Bueno, hablamos de otro lateral. Pasamos ya de la lateral izquierda a la lateral derecha. Hay un lateral derecho que ha sonado mucho durante los últimos tres mercados de fichajes, que es interesante, que es importante, que ha tenido buenos campeonatos, y que jugaba en el área antioqueña, pero ahora ese equipo se fue para Cincelejo. Y hablamos de Mateo Puerta. Mateo Puerta, el círculo del jugador, y el propio jugador ya le ha informado a Águilas el deseo de salir, que él cree que ya cumplió su ciclo en el equipo dorado, a pesar de que le queda un año, un año y medio de contrato. Ya le informaron a la cabeza del equipo para que le permita salir. Obviamente, dependerá de la oferta, pero lo que sí les digo es que el que empieza a levantar la mano es el junior de Barranquilla. O sea, un junior de Barranquilla que sea que... Yo lo quiero a todos, quiero a Mateo Puerta y a Patiño. Pero es que, Eduardo, ¿qué fue de lo que más se deshizo en el mercado anterior? De Walmer, por la situación que ya todos conocen, que era el lateral del titular, y la partida de Fuentes al fútbol brasileño. Se quedó sin son laterales titulares. No, no, la verdad, está mirando bien Junior, yo lo entiendo. Lo que pasa es que a mí los dos pelados que tiene Junior hoy me parecen buenos los dos. A mí ese es Ronnie Navián. Y Moreno. A mí me ha gustado mucho. Ah, perdón, sí, Moreno. Y Moreno también lo he hecho bien, pero ahí me ha gustado más Ronnie. Pero ahí le suelto esa. No, está bien. Mateo Puerta, Mateo Puerta está buscando su salida, busca un préstamo. Y todos sabemos que Junior y Águilas tienen buena relación. Exactamente. Entonces, esas son las dos cosas que le quería contar de dos laterales. Y de ahora en adelante venimos con noticias porque obviamente se acerca la fecha 20 y después de la fecha 20 el mercado de fichajes se activa. Se empieza a activarse. Juan Pablo, para los que no lo tienen muy referenciado, Juan Pablo Patiño, lateral izquierdo de 26 años, que está a préstamo de Bogotá en el Once Calas. O sea, el dueño del pase es Bogotá Fútbol Club. Pero antes estuvo en Alianza y tuvo un paso también por Cúcuta Deportivo. Sus inicios fueron en el Tolima Sub-20. Bueno, ahí la información entonces. Yo le regalo una noticia de otro lateral. A ver. A Andrés Felipe Román, de acuerdo a mis averiguaciones, va a ser el único convocado en compañía de Álvaro Montero a la nueva convocatoria de Selección Colombia. Digamos que él ya como que se quede ahí. Va a ser llevado para el juego. Me han dicho que sí. Es raro porque viene Muñoz, sigue Arias, yo no lo veo. Pero es que ellos tienen dudas todavía con Muñoz. Acuérdense que él lo llamaron fue de emergencia. Sí, pero... Por la lesión de Muñoz. Pero me dicen que es de los que encajó de una en el grupo. Y en consecuencia, podría ser tenido en cuenta de acuerdo a la información que me entregaban el día. Señores, a nombre de la Toxilic.